No está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios Pero no estoy apto para aprender hoy De su sabiduría, porque la luna apareció Y me pidió a estar con ella en la vida Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios Y aunque no se relojó en toda la semana Tenga ganas de desmayarme en la cama Voy a salir a recibir su bendición Adiós Padre, soy nuestro que estás en los cielos Y ame si no está bien la vida que llevo No dejes nunca de brillar Porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal La luz nuestra de cada día La luz le oí Que así se haga bien Oh my God ¡Gracias! 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 Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios Y aunque no se relojó en toda la semana Y tenga ganas de desmayarme en la cama Voy a salir a recibir su bendición Tomás, ganaron el partido que hacía falta para meterse en el playo Falta mucho, pero era importante Sí, muy importante Veníamos de una racha de derrota fea Y este partido nos iba a servir para poder volver a tomar confianza Y poder afianzarnos mejor en la tabla Que es lo que veníamos queriendo hace mucho Perdieron Germinal y Huracán Así que esta victoria nos viene de 10 puntos para poder seguir ¿Se hizo difícil tener el plantel reducido? Al principio psicológicamente vos mirás el banco Y sabés que tenés poquitos Y que tenés que cuidarte un poco en la cancha Pero no, cada uno por suerte pudimos mantener la intensidad Pudimos correr, pudimos pasar bien la bola Y hicimos un muy lindo partido Así que creo que no se notó tanto como nosotros esperábamos Que se iba a notar ¿Querían demostrar que pueden estar fuertes después de lo que fue el clásico? Nosotros sabemos que tenemos que esforzarnos al máximo Y lo podemos ganar a cualquiera Pero sí o sí depende de la actitud que nosotros pongamos en el partido Y sí, nosotros le podemos ganar a cualquiera Solamente lo único que hay que poner es mucha intensidad defensiva Correr la cancha y poder tomar las vías de gol Que nosotros sabemos que tenemos fuertes para tomar ¿Cómo sigue de acá para adelante? Y ahora nos tocan los juegos de visitante Así que de vuelta con Racing Así que tenemos que volver a ganar ahí Para poder sumar más puntitos Y poder trepar posiciones en la tabla Y después tenemos dos juegos claves Uno con Germinal y uno con Huracán acá en casa Entonces tenemos que tratar de robar uno de esos dos Para poder quedar en una posición buena Ganó Brown, ha ganado muy bien Ha sacado una buena diferencia frente a Racing Fue contundente desde el primer cuarto hasta el final Y lo hizo con un plantel bastante reducido Tiene que superar las lesiones Pero va por buen camino Si es que quiere llegar a los play-offs Informaron desde el Benito García El Pollo Swininski, Elen Barrios El Pollo Swininski, Elen Barrio 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 Swin